Oye, Martita, ¿cómo le haces para tener los dientes tan blancos? Porque se te ven lindísimos. A mí me gustan mucho los dientes de la gente. Yo cuido mucho los míos, pero estoy seguro que hay mucha gente que ve tus dientes y quisiera también tenerlos así. ¿Cómo le haces? Pues mira, de entrada hoy vengo llegando del dentista. Entonces, yo creo que por eso también me los ves más blancos de lo normal. Pues normalmente, ¿no? Cuando uno llega del dentista te los pulen y todo. Pero ¿sabes qué? Ya en buena onda, soy muy, muy fan del hilo dental. ¿El hilo dental? Y no del sexy, así que ese también. Pero no, o sea, literal pasarte el hilo dental, no los chones, sino el hilo dental. O sea, creo que la higiene dental, lo voy a confesar porque siento que en México, sobre todo, por lo menos voy a hablar de mi familia, no puedo hablar de todo un país, pero de mi familia, nosotros no solíamos utilizar el hilo dental. O sea, fue algo que yo aprendí ya más bien de grande y siempre había tenido problemas de encías. Entonces, no fue sino que hasta que un dentista me dijo, ¿te quieres eliminar los problemas de encías de para toda la vida? Utiliza el hilo dental y de verdad utiliza. Entonces, ahora yo ya lo tengo de rutina todo el tiempo, Jordi. Toda, o sea, cada vez que puedo, el hilo dental. O sea, todos los días lo tengo que hacer a fuerza. Oye, bueno, pero eso no te pone los dientes más blancos. ¿Cómo le haces? ¿Con qué pasta te lavas y cada cuándo? O sea, ¿te haces tres días al día o más? Sí, claro. O menos. Me lavo los dientes dos veces al día o tres, depende de dónde estoy, les soy sincera. O sea, algunas veces sales en la mañana, te los lavas obviamente, pero entre que estás en una cosa y la otra ya entraste y ya te dio la noche y entonces en la noche otra vez. Pero cuando puedo, trato tres veces al día de lavarme los dientes. Y en algún momento hace como unos, ¿qué sería? Mira, yo creo que hace como 12 años me hice un blanqueamiento dental. No sé, ¿te has hecho tú alguna vez uno, Jordi? No, pues yo te tengo todo un kit porque yo me cuido mucho los dientes para tener los blancos. Y por eso quería comentarlo porque hay muy… O sea, los dientes son… la boca es la portada de la cara. Los ojos y los dientes son importantísimos. Hay mucha gente que tiene los dientes un poco más amarillos o a veces muy amarillos y no se da cuenta porque ya está acostumbrado a vivir todos los días. Pero los demás lo notan y es feo, es complicado hablar de este tema porque nunca puedes hacer… no quieres hacer sentir menos a nadie. No menos, sino hacerlo sentir incómodo. Pero la realidad es que todo el mundo nota cuando una persona tiene los dientes amarillos y se ve… pues se ve poco limpio, se ve poco… sí, poco cuidado. Yo te voy a decir lo que yo hago con los dientes. Yo también me lavo… trato de lavarme tres veces al día también siempre. Muchas veces lo logro, algunas no, cuando no tengo un corte a comer o no traigo mi estuche de baño conmigo. Yo me voy cambiando todo el tiempo de pastas. O sea, primero haz de cuenta que uso una, sin decir marcas, la super bright, max bright, tal. Entonces, todo con eso. Bueno, sí voy a decir marcas porque no sé, por ejemplo, colgate o crest, siempre tienen como blancas. Entonces, hay una roja, no me acuerdo si es colgate o crest, no me acuerdo, una roja roja que dice brightness, como que la más limpia. Luego me paso a la de… o sea, nunca repito la misma pasta. Luego me paso a la de bicarbonato, la blanca, la de harmless o… Esas son buenísimas, las de bicarbonato. ¿Ya has oído de las de carbón? Sí, también la he usado. O sea, uso la de bicarbonato blanco. Luego uso también, por ejemplo, las de bicarbonato, las de carbón activo, que son las de carbón negro. Que se ve negro, ¿no? Cuando te estás cepillando. Que se ve negro cuando te estás lavando. También las uso. Entonces, las voy cambiando para que tu… para que mi flúor o mis dientes no se acostumbren. Y yo sí, la verdad, tengo la gran fortuna de que no… de que no tengo, este, tanta sensibilidad en los dientes porque no todo el mundo puede hacer esto. Pero yo, por ejemplo, yo sí me hago por lo menos unos dos blanqueamientos al año. De los dientes. Ah, al año. O sea, al año para poderlos tener blancos. No tengo carillas. Ya ves que ahora está muy de moda que hay gente que tiene carillas y hay gente que no le gusta porque dicen que parecen chiclets, así de esos Adams grandotes, chiclets. Y la verdad, se ven padres el color blanco, pero hay gente que ya le parece poco natural. Yo siento que si logras tener lo más blanco posible, que a ti te guste, que se vea bien, porque tampoco tan blanco, a mucha gente no le gusta. A mí sí, pero no es mucha gente. Pero que te sientas tú cómodo y si son naturales, pues mejor aún. Y lo último que les quería recomendar es los blanqueamientos. Pues hay de todo y en muchas partes del mundo los hacen y los hacen muy bien. Pero yo lo que hago es que además cuando tengo oportunidad de ir a un crucero, digo, la gente que tenga oportunidad de ir a un crucero, los blanqueamientos, en los cruceros hay muchas cosas de masajes, de estiramiento, de botox, de tal, porque luego hay gente que no tiene mucho que hacer dentro del crucero, más que estar en la alberca y estar en los restaurantes. Entonces te consientes mucho. Y algún día un dentista me dijo, cuando vayas a un crucero, hazte un blanqueamiento ahí. Son buenísimos los que tienen ahí. Y entonces, cada vez que tomo un crucero, además me hago un blanqueamiento ahí. Me acabo de hacer uno hace poco, como dos, tres meses. Y no son tan, tan caros. No estoy diciendo que sean baratos, pero cuestan como 200 dólares, como 4 mil pesos de ahorita. Depende, 250 dólares, 200 dólares. Y entonces constantemente me estoy haciendo todo esto y también trato de no tomar tanto vino tinto y tomo más tequila cuando tomo. Y cuando veo que ya estoy tomando mucho café, le bajo al café para que no me manche los dientes. O sea, sí. Y eso es importante. Sí me preocupa mucho porque me gustan, no porque me gusta el color de los dientes. Yo fíjate que en eso tengo una ventaja porque no tomo café. O sea, no es algo que yo acostumbro a hacer. Y este, ¿qué otra cosa te hacen los dientes también que se te oscurezcan? Ya no me acuerdo. Ah, por lo que acabas de decir, no, el vino. Pues el vino, el café y el cigarro. Y el cigarro, pues no fumo, nunca he fumado. Entonces no tengo esa, gracias a Dios, ¿verdad? No tengo esos vicios. Y en mi familia, un lado de mi familia, no toda la familia, pero un lado sí se les da tener los dientes mucho más blancos. Este, pero no, no... A mí cuando yo me hice ese blanqueamiento que te conté, a mí sí me dolió, Jordi. Sí, a mucha gente le duele. Porque son muy sensibles. A mí no. Sí. No me duele nada, nada. Por eso me puedo hacer varios. Y también ya mi dentista, porque mucha gente dice, no, te estás echando a perder los dientes, te estás llegando a la... Ay, no me duele nada, a la pulpa. Y entonces a mí, mi odontólogo me ha dicho, no, ¿eh? No, o sea, tú tienes los dientes muy resistentes contigo, si lo puedes hacer. Pero bueno, en fin. Fue un tema super X para arrancar el podcast. Sí, ya sé. Pero bueno, quizá hay gente que le gusta, no, que se lo pregunta. Y por eso te quería preguntar, porque los tuyos especialmente me gustan mucho. Y lo quería comentar. Sí, gracias. Porque una gente... Muchas gracias, Jordi. Tú también. Yo siempre... Oye, ¿qué tal? Y sonrío así. Gracias. Gracias. Siempre que te veo en persona, yo digo, qué bonitos dientes tiene Jordi. O sea, tienes los dientes como muy bien. Y además, digo, la gente que no lo sabe, Jordi huele muy rico. O sea, además de eso. O sea, como en general, tienes muy buen aliento. O sea, como esto creo que es importante. Fíjate que a mí eso me importa más que si tengan los dientes perfectos o los tengan un poquito amarillos. O sea, eso a mí... Claro. Ese lado no me molesta. O sea, incluso hay gente que a veces tiene los dientes un poco chuecos y se ven sexys. Sí, claro. Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero sí es un símbolo de dos cosas. Unos dientes limpios te hacen ver a una persona evidentemente cuidada, limpia. Unos dientes blancos. Ahora, el blanco refrigerador a mucha gente no le gusta. A mí sí, lo repito. O sea, yo sí los podría tener blanco refrigerador. Pero es antinatural. Yo ahorita siento... O sea, yo ahorita siento que está muy blanco. Además, las luces que tengo aquí... Es las luces. También las luces nos dan mucha... Es decir, yo tengo, por ejemplo, unas luces amarillas. Tú tienes unas luces blancas. Blancas. Entonces, se ven distintos los dientes. Pero eso lo estudié con una persona que es de imagen pública y decía, los dientes blancos te hacen ver limpio y los dientes grandes te hacen ver joven. Por eso, cuando vas perdiendo... Si te fijas, la imagen de una persona joven siempre es el diente grande. Y cuando la gente se va haciendo vieja, se van haciendo los dientes chiquitos, chiquitos y se van limando. Y tú ves a los viejitos con dientes chiquitos, nunca con dientes grandes. Entonces, muchas veces también en los dentistas les pides que lo que se te vaya cayendo de los dientes, te lo vayan emparejando. Yo también he hecho eso. Veo que se me cae un pedacito de diente y le digo, oye, no, no, no. Regrésamelos a mi tamaño natural. Rellénamelo. Rellénamelo tantito. Súper bueno. Híjoles, ahora sí nos pasamos en este tema. ¿Pero qué? ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. ¡Arrancamos! Hola, muchólogos y muchólogas. Yo soy Marta Higareda y estoy con mi gran amigo y muy querido... Jordi Rosado. Jordi Rosado. Y yo estoy con muy querida, adorada, prácticamente hermana. Ya soy el tercero de sus hermanos. Marta Higareda. Y hoy tenemos un... Hay un episodio muy bueno porque vamos a hablar de teorías de conspiración. Hemos hablado de algunas cosas de estas, pero las hemos tocado, pero quizá levemente hoy quizá nos gustaría profundizar un poco más de cosas que creo que son muy interesantes y que mucha gente sabe y que mucha gente cada vez comenta más. ¿Estás de acuerdo, Martita? Sí, ¿sabes qué? Sobre todo porque cada vez más sucede. No estoy diciendo que todas las teorías de conspiración, todas sean reales. O sea, yo no estoy segura de que la Tierra sea plana, la verdad. No creo que esta teoría de la conspiración de que la Tierra es plana no se me hace muy coherente teniendo satélites y todas las cosas que tenemos. Sin embargo, muchas teorías de la conspiración ahora se están comprobando que son reales. Entonces... Sí, exactamente. Información que no sabíamos que existía y que al final está ahí. A ver, Martita, pues tú arráncate con la primera con la que tú quieras comentar, tú quieras decir. Yo tengo dos en especial que quiero platicar. Ok, bueno. Yo tengo una que está... O sea, voy a arrancar con una muy, muy buena. Esta es una teoría que... Les voy a contar lo que sí, pero les voy a decir así tal cual por la investigación. Se llama El viaje secreto al planeta Serpo. Ok. Serpo. Hay un libro... Serpo. Así se llama el planeta. Serpo. Hay un libro que lo escribió Len Kasten para los que les interesan estos temas como a mí en donde te cuenta toda la travesía que vivieron unos 12 personas. Ahí les va. Les voy a contaros. Esto está cañón. Ok. Obviamente es una teoría. No, está comprobado todavía. Pero en julio 16 de 1965 una nave espacial que se supone que era de esta especie de sistema de las estrellas, o sea, como nuestro sistema solar, pero allá, de este lugar que se llama Zeta Reticuli, aterrizó en Nevada, en una zona de Nevada al norte de Las Vegas. Esto se dice que fue... No sé si te acuerdas que cuando pasó todo lo de Roswell y todo este rollo y así, todo el mundo se enfoca mucho en la historia de Roswell, que también es una historia que ahora ya se sabe que sí es real. Pero casi nadie conoce esta otra historia porque lo que sucedió en esta historia se volvió todavía mucho más secreto. ¿Ok? Bueno, aterriza esta nave, Jordi, en el norte de Las Vegas y en esa época el presidente Kennedy tenía toda una especie como de misión él con respecto al espacio. O sea, el presidente que dijo quiero aterrizar a un hombre en la luna y quiero llevarlo al espacio y quiero esto, el presidente Kennedy. Y se dice que el presidente Kennedy incluso conocía muchísimos secretos y muchas cosas que estaban ocurriendo en el gobierno y se cuenta que él quería hablar la verdad. O sea, que él quería decirle a la gente que realmente... Lo que realmente estaba pasando. Lo que realmente estaba pasando, que sí habían extraterrestres, que estábamos intercambiando tecnología y se supone que por eso a él lo mataron. Obviamente esta es otra teoría del asesinato de Kennedy. Sin embargo, lo que ocurrió es que estos seres, esta nave, aterriza. Esta no fue una nave necesariamente que lo que yo tengo aquí en esta investigación, no sé qué encuentran los demás, pero que no es que choca, sino que esta nave aterriza, de ella se bajan estos seres a los cuales les dicen Evans. Así les dicen. ¿Les dicen cómo, perdón? Evans. A los seres esos. Evans. Y ellos dicen que vienen del sistema solar estelar llamado Z-Retícule. y que según esto a ellos les tocaba viajar diez meses, venían ellos viajando del planeta Serpo, diez meses, y que a lo que venían ellos a hacer aquí en la Tierra es a dar ciertos mensajes muy importantes a quien sea que fueran los líderes de la Tierra, ¿no? En ese momento Estados Unidos estaba súper fuerte, se convirtió en la potencia mundial más grande después de 1945 y la guerra que se ganó. Entonces, pues, el chiste es que lograron, se supone, hablar con Kennedy y entonces se inicia un programa secreto espacial que se le llamó el programa de intercambio Serpo. ¿Ok? ¿Qué consistió en este programa? Lo que consistió, y esto por cierto que existe un documento de tres mil páginas de siete miembros que dicen que fueron al planeta Serpo. Estos son documentos que lo tiene, ¿cómo se llama? Pues, el gobierno de Estados Unidos, pero bueno. O sea, es como un intercambio escolar, pero un intercambio interplanetario. Un intercambio interplanetario. Entonces, lo que hicieron fue que dijeron, a ver, nosotros vamos a mandar a doce astronautas básicamente, pero pues tenemos que encontrar a gente que la tenemos que capacitar, no van a viajar como en la NASA, o sea, no era una especie como de entrenamiento literal astronauta, sino que tenemos que encontrar a gente que no tenga familiares, que no tengan, ahora sí que nada que perder, o sea, que realmente se puedan ir y viajar y que sepan de ciencias, de tal, o sea, de todo lo que nos define a nosotros como seres humanos. Sí, porque es como una representación del ser humano allá arriba, no es como a quién vamos a mandar a que nos represente. Exactamente, entonces se supone que hicieron un scouting, digámoslo así, como una especie de casting o una prueba en donde muchísimas personas fueron entrevistadas para este proyecto secreto, pero ellos no sabían de qué se trataba, literalmente. Entonces de ahí escogieron a 12 personas y lo que se dice es que metieron a estas 12 personas en esta nave que conocieron a los extraterrestres, metieron a estas 12 personas en esta nave y que su destino era el planeta Serpo y que al principio estas personas dicen que les pusieron unos trajes que para ellos se les hacían muy extraños porque, haz de cuenta que se veían aguados, ok, traje, la ropa, como si fuera una ropa con una textura muy extraña y que cuando se metieron en los trajes, los trajes solitos se ajustaron al cuerpo de la gente. O sea, cosas que dices, las hemos visto en Star Trek, ¿no? En este tipo de películas, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, evidentemente después de que hicieron todos estos testeos y escogieron a estas personas, a estas personas son las que subieron a la nave, que se podía respirar normal en la nave como si nada y que durante un tiempo el cual ellos no saben prácticamente qué porque el tiempo ocurre diferente en el espacio como ocurre aquí en el planeta, que los metieron a este lugar y que los tenían primero en un área nada más a ellos así solitos, pero que de repente a estos, los famosos Evans, se les ocurrió ya en cierto momento que dijeron que ya estaban a salvo y que ya habían pasado algo, yo no sé qué será, ¿no? Porque me falta todavía continuar leyendo este libro, pero que entonces los sacan de ahí y los, y los dejan libres a que recorran la nave y que ellos pudieron ver que, que prácticamente la nave no era una cuestión como, como si fuera algo de metal o algo así, sino que prácticamente la nave respondía de acuerdo a los sentimientos, de los extraterrestres y, o sea, como si ellos les dieran órdenes a la nave y la nave hacía o se movía o se transformaba de acuerdo a lo que ellos decían. Ok. O sea, súper interesante. Bueno, el chiste es que este, llegaron a este planeta, estuvieron en este planeta, me parece, ahí sí, 13 años, estuvieron en el planeta Cero. Ah, no, bueno. Y regresaron al planeta nuestro con las historias de lo que ocurría y todo un reporte de cómo es el planeta Serpo, de cómo son ellos y tal. Y llegaron, a cambio de esto, se supone que los Evans le entregaron al gobierno de Estados Unidos un libro que le llaman The Yellow Book, así se llama el libro, y que se supone que este libro tiene una historia, la historia del universo grabada en el libro de manera holográfica. Wow. A mí esto se me hace completamente espectacular, Jordi, o sea, te lo estoy contando a ti porque yo lo leí y esta sí se me hace de esas historias increíbles, o sea, de aquí a que yo escuche o tú escuchemos que alguien diga si la historia del viaje a Serpo fue real, yo creo que van a pasar muchísimos años y si no, pues ya no nos toca a nosotros, o sea, es una historia tan espectacular. O quién sabe, con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos y todo lo que se está revelando de información, de los UFOs y de los OVNIs, quién sabe, quizá estamos más cerca que nunca de que digan si eso fue real o si solamente es una teoría o una invención de alguien. Quién sabe, ¿verdad? Claro, porque también por algo están sacando toda esta información ahorita, o sea, de que como que les surge sacarla y les surge rápido, rápidamente, entonces, pues bueno, alguna de esas también hablan de eso, pero el chiste es que de lo que se trata este libro es que explican además de que se supone que este libro que te digo, el The Yellow Book, te cuenta la historia de toda la, iba a decir la humanidad, pero es que no es la humanidad, o sea, de todas las galaxias y del universo grabado en manera de holograma y que al que se supone que al tú abrir este libro, tú puedes ver en tu cabeza escenas reales desde la prehistoria hasta el tiempo presente y que en ese libro se va grabando todo lo que va ocurriendo. O sea, como si fueras viendo un YouTube abierto en holograma en tu cerebro inmediato, que yo creo que eso es un poco lo que se apuesta ahora a la tecnología, ¿no? Que tú con un, pensando solamente algo puedas accionar, que se vea algo, que conozcas la medida de aquí para allá, que escuches algo, que escuches la naturaleza, que te vayas a un recuerdo, digo, si bien el cerebro puede hacerlo de los recuerdos, pero que puedas accionar cosas con solo pensarlas. Sí, y eso, exacto, o sea, hoy por hoy hay muchísimas empresas que están desarrollando este tipo de tecnología, o sea, no es nada que no hayamos escuchado, pero al mismo tiempo son increíbles, imagínate que tú abras un libro y con solo tocar una página dentro de tu cabeza puedas ver las escenas de algún momento histórico de la prehistoria o de cualquier planeta de cualquier lugar. se me hace impresionante, pero también al mismo tiempo yo estoy segura de que si a alguien de 1910 le hubiéramos llevado un iPhone hubieran dicho ¿qué es esto? O sea... No, bueno, simplemente lo que acabas de decir ya sucede con YouTube, o sea, tú puedes ver, digo, no cualquier cosa, pero cualquier cosa que se haya grabado o bueno, muchas de las cosas que se han grabado, con darle un clic en YouTube le puedes poner, ¿no? Puedo poner fotos de Marta y Gareda Chiquita, puedo poner final de, no sé, siempre en domingo en tal momento, momento de la muerte de John F. Kennedy, ¿no? O sea, y lo puedes ver, la cosa que nos falta es cómo lo mandas con el cerebro y cómo lo ves adentro de ti sin una pantalla. Oye, muy buen punto, Jordi. ¿No? ¿Cómo que eso sería lo siguiente? Ese sería el siguiente brinco tecnológico y a lo mejor es algo que quiere tener Elon Musk con el Nuralink, ¿no? Lo que está creando. Pues sí, dicen que ya está, ya ves que inclusive también Apple acaba de sacar estos nuevos lentes de, pues, de realidad virtual pero mezclados, que ves videos sobre tus lentes y los ves como en holograma, o sea, para que puedas ver a través de la imagen y no dejes de ver dónde estás caminando, dónde estás llegando. O sea, de alguna manera es ya como unos lentes que te están enseñando lo que le pidas en video de todavía lo que hay registro, ¿no? Este, o que subas el volumen, o que bajas el volumen, o que bajas una película. Puedes estar, yo te puedo estar viendo a ti y estar viendo a media disolvencia, o sea, bueno, tú me entiendes lo que es media disolvencia, pero bueno, como que, ¿cómo lo dirías para que todo el mundo lo entienda? Como cuando estás viendo una diapositiva, ¿no? O sea, como no logramos. O unos rayos X, un ajá, o sea, alcanzas a ver lo que está atrás pero al mismo tiempo ves lo que está enfrente. Claro. Entonces yo creo que esos serían los siguientes, algunos de los siguientes pasos de la tecnología que seguramente muchos países o muchos empresarios como Elon Musk ya tienen en la cabeza o ya están trabajando en ello. Si están trabajando, si están trabajando en viajes espaciales, turistas, pues evidentemente están pensando en eso. Fíjate que conforme a todo lo que estás diciendo ahorita, últimamente hemos platicado mucho de OVNIs pero es que la verdad cada vez está más fuerte este tema. Yo acabo de hacer un programa especial de OVNIs en mi programa de Unicable. Estuvo interesantísimo con todos los nuevos cambios que hay y que si dicen que ya están viviendo entre nosotros y qué tipos de extraterrestres hay entre nosotros y o sea, en fin. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo les pregunté, dije, bueno, si existiera una abducción, si existiera, ¿qué están haciendo? Es obvio que no nos van a atacar o que no nos han atacado. Ya han pasado muchos años, muchísimos avistamientos y no ha habido un ataque. O sea, agresivos no son, más bien están ayudándonos o sacando algunas cosas de nosotros como recursos o información o conociéndonos o diciendo pobrecitos están haciendo mierda a su mundo y no saben cómo cuidarlo y queremos como orientarlos quizá un poco. Pero bueno, yo les hice una pregunta que me llamó mucho la atención y que se las quiero compartir. Les dije, de todo lo que ustedes saben, porque estaba yo con ocho expertos de los número uno en habla hispana de ovnis, les pregunté, les dije, a ver, ¿cuáles son las películas más reales de las películas que se han hecho? Porque las películas enseñan mucha realidad. Lo hemos visto en las películas de terror hay muchas cosas que realmente pasaron. En las películas de drama hay muchas cosas que realmente pasaron. O sea, la mayoría de las películas están basadas en algo que sucedió. Entonces les dije, bueno, por ejemplo, te conté alguna vez de lo de las películas de terror que unas personas cercanas a mí que tuvieron muerte clínica, o sea, que es esta muerte cuando ya estás, cuando te resucitan en el hospital, pero que si estuviste muerto uno o dos minutos, creo que te conté que uno de ellos me dijo que lo que se veía exactamente cuando te morías era el aro de este póster de la película del aro y que entonces no podía ver este póster porque era exacto. Entonces dije, claro, evidentemente pues tú haces películas. Para hacer una película hacen mucha investigación. ¿A quién buscan a las personas que han muerto, que han tal, historias reales para poderlo llevar a la pantalla? Entonces les dije, bueno, conclusión, de las cosas reales que han pasado, o sea, de lo que ustedes creen, ¿qué películas son las que retratan mejor la situación ovni? Y me dijeron dos. Una, me dijeron Contact, la película de Jodie Foster que salió maravillosa. Que salió en el 97, que quiero decirte que yo no la había visto y la acabo de ver literal ayer por esta recomendación. O sea, porque dije, la voy a buscar y de hecho la encontré, está en Apple TV y es del 97 la película y me voló la tapa de los sesos. ¿Cómo realmente se contactan con nosotros? ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos? ¿Cómo puedes tener ese contacto? ¿Cuántas partes del universo hay? Empieza la película con una escena impresionante para que te ubiques la dimensión y los pequeños que somos. Ahí es donde dices, es imposible que estemos solos. Pero lo que me llama mucho la atención, digo, no les voy a contar nada que nos haya spoileado en los últimos años, pero Contact se refiere a tener contacto con esta inteligencia extraterrestre, pero que la inteligencia se lleva, abduce, lleva a alguien, en este caso a Jodie Foster, la protagonista, a su mundo. A su planeta. A su planeta y lo que dicen los expertos es que de todas las cosas que se han investigado, esa es la película más certera de cómo sería si alguien se llevara realmente a una persona o cómo han sido los abducidos o la gente que se han secuestrado, digamos, de alguna manera, los extraterrestres. Entonces, está interesantisísima la película y está interesantísimo cómo se ve el extraterrestre que tiene contacto con ella. No se las vendo para que la vean porque está buenísima. No se las diga, en español se llama Contacto, buenísima la película. En español se llama Contacto y en inglés Contact. Y dijeron que la otra película que era súper impresionante de esto, muy real, era Taken, que tampoco la he visto. Es que yo antes no estaba transmitido en OVNIS, pero ahora ya con todo lo que está pasando estoy muy clavado. Se llama Taken, entonces que las dos películas más reales y cercanas a lo que todos los expertos creen que es la verdad es Contact y Taken para que si pueden pues las vean porque la gente que nos interesa este tema está cañón y cada vez está más fuerte. Tú la ves pasar en un podcast, platicaste de, en uno de los episodios, platicaste de de lo que era el Blue Beam, esta teoría conspirativa también que está muy interesante, que ya no la vamos a repetir porque ya la dijimos en un pasado, pero sí está muy cañón todo este asunto de o sea, de por qué están aquí, cómo conviven en teoría con nosotros y este y cómo nos ven simplemente. Me platicaban ahí los expertos, dicen es que ya están y le digo ¿y cómo los identifico? Me dice ¿alguna vez has visto entrar a dos personas a una tienda que se ven altos, por ejemplo, muy flacos, muy blancos, con ojos muy claros y los ves y te llaman la atención y dices ay, estos güeyes parecen modelos o estos cuates qué raros, por qué son tan parecidos o gente de repente que ves a dos personas muy chaparritas o con un estilo muy parecido que parecieran como con los dientes muy blancos, con chaparritos con los dientes muy blancos que vienen como de como que dices estos güeyes vienen como como que se parecen mucho uno de los expertos decía son gente que son de otro planeta que se han acostumbrado y adaptado para verse como nosotros pero que en realidad viven este como de intercambio también y hay gente que dice que algunos de los extraterrestres o de las personas que vemos volando somos nosotros mismos en otra dimensión con la teoría esta de los hilos que dicen eres tú mismo Jordi lo que pediste muchos años adelante pero que ahora lo estás viendo tú en otra dimensión cuando se desdoblan las dimensiones un poco como la película de Interestelar Interestelar exacto la de Nolan la de Christopher Nolan hoy quiero platicarles que la vida es más grande con la primera Toyota Grand Highlander tú como ves Jordi cuéntame por favor ¿haces viajes largos en coche? y sobre todo ¿qué necesitas para que esos viajes se hagan más cómodos? sí fíjate si hago viajes cada semana viajo casi dos horas en carretera con mis hijos ¿qué necesito? eso que los asientos sean cómodos que haya buena música que se vea bonito o sea que se sienta el lugar bonito a nosotros nos gusta mucho sentirnos visualmente atraídos ¡ah! que padre o sea que el lugar sea estéticamente lindo también Jordi me imagino que la música es importante cuando viajas en familia ¿no? bueno fíjate que la Toyota Highlander tiene unas bocinas increíbles y la habilidad de conectar a todos con siete puertos USB ¡wow! esta SUV tiene todo lo que necesita tu familia tú puedes conectar de forma cómoda usando el control automático del clima ¡wow! en tres zonas diferentes ¡ah! está fantástico y la pantalla táctil de 12.3 pulgadas Toyota Audio Multimedia ¡wow! está fantástico a ver a todo el mundo fíjense la primera Grand Highlander fue meticulosamente diseñada para satisfacer y sobrepasar las necesidades de sus pasajeros ahora sí que ningún detalle por más chiquito que sea fue pasado por alto Martita ninguno combina espacio estilo confort y tecnología y por eso la primera Grand Highlander cumple sus promesas y más exacto así que bueno descubre más en toyota.com diagonal espanol diagonal Grand Highlander seguimos ¿sabes qué? que esa teoría de que somos nosotros del futuro creo que aún sigue siendo muy egocéntrica porque puede ser podría ser que sí un cachito el de ellos podríamos ser nosotros mismos del futuro pero también otras especies o sea bueno ¿por qué pensar que todo es solamente alrededor del ser humano? o sea existen otras especies y otros seres y otra cosa fíjate que me recordaste ahorita que estaba hablando voy a hacer un paréntesis así no muy grande creo la película Contacto está interesante porque es un poco parecido a lo que yo conté del planeta Serpo o sea sí claro nada más que en este caso mandan solamente una persona pero están buscando hacen todo un este como especie de casting y pruebas a diferentes personas para ver a quién van a mandar y cuando la o sea no quiero contar la película pero es algo maravilloso y se me hace muy parecido a esto que platiqué del planeta Serpo un dejo se parece un poquito ¿no? este me acordé de otra de otra teoría de la conspiración que está cañoncísima ¿cuál? ¿cuál? y no la tenía notada aquí en esto pero te la voy a contar porque es algo como más o menos reciente este que entró en mi radar ya sabes este esta teoría se llama los guardianes del espejo ¿has oído algo de esto? no pero ya me dio miedo nada más de escucharlo ¿por qué? porque grabamos un episodio donde hablamos que los espejos son portales ¿no? exactamente bueno este resulta que se supone o sea esto yo no sé si sea cierto no sea cierto pero se supone que en el Vaticano un científico porque ya ves que el Vaticano tiene también científicos un científico sacerdote desarrolló encontró que el el campo electromagnético de nuestro planeta guarda información o sea por ejemplo cuando como la radio cuando tú transmites un programa ¿no? en tus programas de radio pues alguien va manejando y tiene una antena que capta esa frecuencia en específico todavía se me hace increíble cómo funciona la radio y cómo funcionan los celulares ¿no? pero bueno captan esta frecuencia específico y escuchan tu voz y escuchan tu programa de radio y escuchan ¿sabes? o sea es es impresionante bueno de la misma manera este señor nada más que esto fue hace muchos años este encontró que tú podías como que creó un aparato que podía conectarse a la frecuencia del campo electromagnético y dependiendo de los canales a los que él iba cambiando empezó a escuchar momentos históricos importantes que se quedaron grabados en el campo electromagnético del planeta ¡ay! no juegues que interesante super interesante o sea no me suena tan ilógico si puedes grabar algo en un celular si puedes grabar algo en una cinta si puedes grabar algo en un en un mp3 en audio en ¿por qué no? que se quedara en energía a ver ok ok a ver sigue 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 entonces lo que hizo este científico del Vaticano ya existía la televisión es que dijo bueno ahora yo me pregunto porque él no podía creer o sea que estaba sintonizando y que estaba escuchando el discurso de Hitler o que estaba escuchando o sea sabes este tipo entonces dijo ¿qué pasaría si yo modifico mi aparato y creo lo conecto como una televisión? ¿será que voy a poder yo ver imágenes de eventos y cosas que ocurrieron? y bueno se dice que así surgió este artefacto que ahorita no recuerdo el nombre pero si los muchólogos que están escuchando que están viendo y si alguien tiene la menor idea de cómo se llama esto escríbanlo ahí este el chiste es que crea este artefacto y este artefacto estaba cañón porque podía podías tú o sea él diseñó una manera no sé cómo en que tú podías poner una fecha una hora y una ubicación y el artefacto te enseñaba lo que estaba ahí ok wow entonces un poco como como tipo el DeLorean de Back to the Future nada más que en lugar de ir nada más lo veías lo veías en una pantalla exactamente pero lo interesante es que cuando el Vaticano se da cuenta de todo esto se supone que con ese aparato fueron a ver a ver vamos a ver la existencia de Cristo a ver vamos a ver este o sea cosas que han ocurrido en la historia Napoleón o sea todo esto y que dijeron que eso estaba tan potente y que de repente cuando ya cambió la situación y cuando decidieron entre comillas eliminar el aparato no lo eliminaron lo resguardaron es cuando este señor se dio cuenta de que en el campo electromagnético del planeta también está grabado el futuro entonces ajá está cañón entonces se supone como lo lo explican es que funciona así que si tú por ejemplo tú Jordi sigues teniendo las mismas costumbres que tienes hoy pues va a ser muy fácil predecir tu futuro tal cosa y tal cosa puede ocurrir mañana porque esto está ayer esto está en tierra entonces se dieron cuenta este señor se dio cuenta que lo que sucedía es que lo que a él se le reflejaba eran proyecciones de los futuros más probables no de todos sino los más probables o sea que si la humanidad iba hacia acá ese era el futuro más probable que iba a ocurrir y que se empezaba ya incluso a grabar en el campo electromagnético del planeta porque somos muchas conciencias y muchas personas generando el futuro o sea tal cual día a día entonces en ese momento el Vaticano dijo esto se cancela el proyecto ya no hay que tenerlo ta 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 pero que la CIA se vio muy interesada en esta tecnología y que ellos desarrollaron su propio monitor este que ahorita no recuerdo cómo se llama entonces ellos desarrollan este monitor y que se supone por eso es una teoría de la conspiración no sabemos si es real o no pero que en ese monitor se empezaron a dar cuenta de las cosas que iban a pasar en el futuro y entonces ellos empezaron a decir a ver espérame espérame tenemos que entonces nosotros empezar a tomar decisiones de nuestro país conforme a o sea podemos testear las decisiones si gana tal presidente si gana tal otro si se hace tal cosa qué resultados podemos tener porque lo podían poner en esta especie como de computador o sea así y ellos podían ver el futuro entonces pero lo interesante de esta teoría de la conspiración es que todos los caminos que ellos ponen terminan en el mismo lugar terminan en el mismo lugar y se supone no recuerdo porque te digo esto es algo que llegó a mi radar hace como mes y cacho entonces no lo tengo enfrente de mí ahorita me acordé porque estábamos hablando de eso pero no recuerdo si se supone que es el 2030 o es el 2033 pero hay una hay algo con el 3 que ahorita no recuerdo 2030 o 2033 en donde se supone que todo se pone blanco el monitor este se pone en blanco y que no o sea que la gran paradoja era qué podemos hacer para evitar eso que esto se pone en blanco y por qué se pone en blanco sí porque se pone en blanco significa se acabó la humanidad hubo una guerra se acabó la naturaleza deshicieron el planeta los los acontecimientos climáticos acabaron con el planeta o si hoy hace poco que veía la película de Oppenheimer decía cómo es posible que en el 42 estaban inventando una bomba atómica de ese nivel que puede destruir todo y que ya sabemos que si cae una bomba o sea que si hay una bomba por eso todo el mundo tiene pavor de una tercera guerra mundial porque evidentemente imagínense en el 42 había esa bomba que mató 70 mil personas de golpe imagínate que haya ahorita después de del 42 estamos hablando de 60 80 años 80 años después imagínense cómo se puede destruir el planeta simplemente con malos gobernantes o con terroristas totalmente no 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 está súper fuerte entonces o sea la teoría se pone todavía más macabra porque se supone que empezaron a encontrar ciertas cosas en donde sí lograban ver que había un resultado diferente de ese famoso 2033 ¿qué es la teoría? esta teoría no es la parte macabra la parte macabra es la que voy a contar ahorita se supone que en esa fecha en el 2033 o por ahí va a haber un gran despertar de la humanidad de acuerdo a esta teoría y que esa luz que ellos ven es un brinco en iluminación o sea es un brinco en donde ya el mundo 3D la guerra la tatat no es lo que importa sino con que ya trascendimos a otro lado y por eso digo que se pone macabro porque se supone que los poderes que manejan el mundo cuando vieron eso dijeron eso significa que el sistema económico como lo conocemos ya no va a existir de la forma en la que lo conocemos significa que nuestro poder y el petróleo y las cosas y la energía eléctrica y todas las industrias que existen ya no van a existir como las queremos y que ellos están experimentando con esta máquina que agendas generar para que más rápido o sea para que para contrarrestar esta iluminación que se supone que va a ocurrir más o menos en esas fechas es una teoría pero se me hace una teoría interesantísima sabes que digo si está muy pues no es tan fácil para mí es muy fácil es creíble que están guardados los momentos energéticamente ubicar que tienen un aparato en el cual verlo pues como que siento que sería una tontería esconderlo porque eso sería pues la mejor guía y el mejor mapa para no destruirnos o sea como que sería como somos gente buena pero si eso le cae en las manos a gente no tan buena es peligrosísimo que es lo que se supone que pasó que creo con los años por ejemplo con los años que piden grandes cambios te acuerdas que en el calendario en el calendario azteca bueno creo que fue en el calendario azteca pero bueno más bien en los escritos mayas exactamente venía que el 2012 era el fin del mundo y que durante pues muchos años todo el mundo estuvimos preocupados esperando el 2012 hay libros documentos documentales todo hasta películas del 2012 y llegó el 2012 o sea ahí si podemos hablar a toro pasado porque es algo que ya pasó y la gente dice no pasó nada yo por ejemplo no coincido yo si siento que pasó algo yo si creo que pasó y yo si siento yo siento que a partir del 2012 nos volvimos extremadamente espirituales como que se cambió este rollo de solamente pensar en las cosas físicas y materiales y la gente empezó a buscar respuestas en un mundo mucho más abstracto y no tan claro pero al mismo tiempo mucho más importante yo por ejemplo yo nunca había visto yo llevo 51 años viviendo o sea tengo referencias de varias décadas y yo nunca en mi vida había visto a la gente tan espiritual meditando buscando registros akashicos haciendo constelaciones familiares buscando diferentes formas de acercarse a la expansión de la conciencia como la ayahuasca como regresando a las plantas o sea como que estamos regresando mucho a la naturaleza a quienes somos y yendo y apostando mucho más por la sensibilidad humana por la espiritualidad humana que por las reglas por la tecnología y tal o sea es como no sé como que la tecnología de hoy así como el el orange es el new black o bueno como se dice no sé qué dice el new black siento que que toda la parte espiritual es el nuevo new black es la nueva tecnología o sea a nadie le impresiona ya mucho hay tanta tecnología que a mí no me impacta si me dices ah Elon Musk mandó a su segunda nave turística hace dos meses pero si tú me dices estas personas están conectando de esta manera mediante la meditación y se están desdoblando y están haciendo tal y están haciendo viajes astrales con esto eso es como que lo que ahora todo el mundo no sé si a todo el mundo pero que llama mucho más la atención en los 60's a todo el mundo le valía madre es eso me explico pero yo sí siento que eso fue a partir del 2012 tú qué piensas a partir de qué pasó en el 2012 sabes que me encantó de lo que dijiste Jordi que usaste la palabra tecnología y se me hace un término perfecto para esto porque es tecnología ancestral o sea exacto exacto o sea todas estas estas cosas de de cómo lo puedo decir del manejo de la energía del ser humano y de la de la coherencia del corazón con el cerebro de alinearte entonces es tecnología ancestral lo que pasa es que nos fuimos a un mundo tan material que lo que conocemos como tecnología son los celulares y los coches y los satélites y todo eso que claro que es tecnología pero hay otro tipo de tecnología también y este opino lo mismo que tú a partir del 2012 o sea la gente creía que iba a ocurrir algo un cataclismo y estas cosas pero también habían otras personas que decían no no va a ser un cataclismo es que estamos entrando nuestro planeta que viaja en la galaxia está entrando a una zona de iluminación entonces pues qué coincidencia porque parte de esta iluminación es empezar a hablar de estos temas a contar estas cosas a volver a la a volver a la espiritualidad más que a la materialidad ¿no? Ay ha estado interesantísimo este episodio tenemos que seguir hablando un poco de esto díganos qué opinan díganos qué opinan la gente que están escuchándonos en las plataformas de audio en Spotify en iTunes en Amazon Music en Himalaya en todas por favor pónganos cinco estrellas en todas las que puedan pónganos cinco estrellas porque eso nos ayuda a que el algoritmo siga creciendo y tengamos más gente que nos escucha y tú sepas cuando subimos algo nuevo y la gente que está en YouTube ponga los comentarios qué opina del 2012 qué opina de lo que crees que venga crees que hay un destino crees que hay algo ya marcado o crees que lo estamos marcando nosotros crees que hay decisiones o crees que solamente las estamos siguiendo un guión que alguien escribió por nosotros está bien interesante y eso también podrá ser el inicio del siguiente del siguiente tema ¿estás de acuerdo? Absolutamente creo que sería súper interesante hablar también del Foro Económico Mundial de por qué en específico tienen ellos un tema con la fecha del 2030 o sea ¿qué hay por ahí? no sabemos obviamente pero hablar de ese tema también qué cosas son teoría qué cosas son verdades cuéntenos ustedes es más nos pueden poner comentarios por favor hablen de esta teoría o hablen de esta otra o sea porque esos temas nos fascinan a nosotros también o sea es muy bonito hablar de esto ay qué padre Jordi ¿por qué se va tan rápido? se va rapidísimo porque nos interesamos mucho y nos encantan oigan gracias a todos los muchólogos por estar siempre presentes por estar ahí les tenemos sorpresas próximamente vamos a hacer algo con los muchólogos muy cercano muy para estar con ustedes hemos tenido mucho trabajo tanto Marta como yo pero ya verán que vienen sorpresas muy interesantes y este Inés del Carmen Adi Corona Brenda Julio son parte del cuadro de honor y a qué nos referimos esto que siempre están aportando y escribiendo gracias 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 por estar ahí muchísimas gracias Yasmín Lisset Elena Mejía Rocío Carranza Ana Laura Olivares gracias 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 mucho los muchólogos véanos díganos en la calle yo soy muchólogo yo soy muchóloga les vamos a dar un fuerte abrazo y los queremos muchísimo síganos escríbanos contacto de todomucho arroba gmail.com y síganos en nuestras redes sociales este yo soy arroba Marta y Gareda en todas mis redes sociales tú eres arroba Jordi Rosado también ¿no? sí arroba Jordi Rosado y en Instagram Jordi Rosado Oficial y en redes sociales el programa está en arroba de todo guión bajo un mucho leemos todo escribimos todo pero leemos todo tratamos de contestar mucho así es que nos va a encantar leerlos gracias Martita te adoro con todo mi corazón gracias Jordi yo también mucho disfruta y que no se te parezca un ovni hoy en la noche no por favor jamás duermo solo bye no bye